Don Oscar, ¿cómo les fue a usted? Yo de la Comuna 5 también recibí malas noticias. ¿Cómo les fue a usted? Sí, Don Víctor, la programación inicial, la que se proyectó para hacerla de una forma masiva en el ITM, al parecer como que no tuvo muy buenos resultados. También se presentaron algunos inconvenientes. Lo que nosotros habíamos como alertado acá de que se iba a desbordar tal vez en cuanto a la cantidad de asistentes y sería como bastante difícil sacar adelante ese evento con una cantidad tan numerosa de asistentes. Y al parecer que ya se reprogramaron nuevamente. En este momento los han estado reprogramando en otro espacio, en el de la UBA, del tricentenario. Y ya como que homologando yo creo que un poco lo que como lo hicieron en la 4 María Edith, ya lo están haciendo por sectores y con acompañamiento de distintas secretarías. De más que así como ustedes les dieron resultados, pues puede ser una dinámica más positiva a la que trataron de hacer inicialmente en el ITM. Lo que pasa, Oscar, es que en la Comuna 5 y en la Comuna 6 hay un factor distinto, y lo alertábamos también la semana pasada o antes, es que en la Comuna 5 y en la Comuna 6 hay contratistas metidos ahí, que están llevando a personas, las están cooptando, las están instrumentalizando, principalmente a adultos mayores, y los llevan a llenar esos espacios. No con una intención de que participen, sino a llenar espacio, a que griten, a que aplaudan, a que callen a otras personas. Aquí se dio ese caso en todos los eventos. Estas personas llevaron, por eso hablamos de asusadores, por eso hablamos de agitadores. ¿Por qué? Lo que hacen es que cuando va a hablar otra persona que va a presentar una idea, entonces empiezan a gritar, le quitan el micrófono, los agreden. Y entonces, en la 5 no pasó, ¿por qué? Porque lo que hicieron fue que llenaron el auditorio con personas, el adulto mayor, cuando fueron a llegar los de cultura, no pudieron entrar, entonces tuvieron que parar el evento. Pero muy seguramente, si se hubiera dado el evento, habían tenido unas dificultades, porque los contratistas, esos dos contratistas que mencionábamos, están articulados ahí, ahí, acá. Entonces, las estrategias pueden ser las mismas, hacer bulla, atacar al otro, tratar de callar al otro. Que es una queja muy sentida, esa coincidencia y esa afinidad que tienen, sobre todo los del sector cultura y el INE. Hay una prevención muy grande en la Comuna 5, con respecto a que la situación no cambia para nada, a pesar de lo que quedó establecido en la 0473, prácticamente que era como que dejar muy en claro qué le toca a quién, qué le corresponde a cada cual. Pero aquí la gente, como que convocan, más que todo lleva como la conciencia de que esto es un evento de votación, y no de recolección de insumos. Esa cantidad de gente que llevan allá es para que alcen la mano y los pies. Por eso se presenta ese tipo de situaciones que usted plantea. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso es una estrategia. Ellos saben también que esto es la recolección de insumos, que esto no es para votaciones. Pero lo que sí hacen con eso es asustar, acallar, silenciar, intimidar a quien quiere presentar otra propuesta. Ellos llevan un paquete ya preparado. Los contratistas están llevando un paquete preparado. Festival de Matismo y Cultura del Culturo. Festival de Matismo y Cultura del Comuna 6, 12 de octubre. Festival Lanzando entre dos, de la Comuna 6, 12 de octubre. De talentos, infantiles y juveniles. En la cultura de la Comuna 6, 12 de octubre. Festival de Cultura del Comuna 6, 12 de octubre. Festival para los adultos mayores. Festival de Catropital del Comuna 6, 12 de octubre. Dos apoyos en esta junta Apoyo al festival de cine Iguales, acciones comunales, azocomunales De la Comunata de Goyote Doce asambleas para la azocomunal Seis Dos encuentros de azocomunal Dos encuentros de azocomunal Para la gestión de formación según el plan de trabajo De cada Secretaría Ejecutiva Veinte estrategias de ruta En redes sociales y en los canales internos y externos De comunicación Veinte actividades de procesión comunitaria Natalia le explico Nosotros cuando traemos propuestas Las traemos muy técnicas Muy elaboradas frente a lo que está en el marco de la ley Y un grupo de personas Para que aplaudan y griten Y otro grupo de personas más pequeños Para que se den discursos Veinte julieros Para que agredan, para que presionen a la administración Presionen a los líderes Presionen a la comunidad Son como cuatro o cinco personas Identifiqué yo aquí en la comuna seis Que estaban ahí presionando Pidiéndole a los otros que aplaudan Cuando les conviene Cuando alguien va a hablar Que griten para callarlos Todo eso se vio aquí en la comuna seis Y eso es ese grupo Pero hay una cosa muy interesante Les cuento En las dos comunas En la cinco y en la seis La cultura tiene mucha representación La cultura tiene muchos grupos artísticos Tiene muchos gestores culturales Las dos comunas Entonces se encontraron esos dos grupos El grupo que moviliza a los contratistas La gente que mueve a los contratistas Y los que son en realidad Personas de la cultura Y ese encontrarse Desafortunadamente yo lo tengo que decir aquí La cultura siempre ha tenido Una herramienta muy bella Y muy efectiva Que es la protesta Por medio de expresiones artísticas Que son la poesía La danza La música El teatro El mimo Y ahí la cultura En muchos escenarios Se ha movido Y ha ganado muchas cosas Valiéndose de esas herramientas Aquí en la comuna seis Desafortunadamente No llegaron los artistas Los gestores educulturales Que son en realidad Gestores educadores Culturales Las organizaciones Que hacen cultura No llegaron con eso Solo una persona Un poeta De la comuna seis Hizo una gran intervención En este escenario En el marco De una expresión cultural Como es la poesía Ahorita les voy a mostrar Ese bello video De expresión No solo artística Sino política Una expresión política Bella Poniendo el arte Adelante Como reclamador De derecha Es una belleza De intervención Siempre se nota Víctor Que el poder de convocatoria Que tienen los contratistas Supera el número A los que realmente Tienen que ver Con la cultura Desafortunadamente Y con el deporte Pues en nuestras En la comuna De María de Día Hay una cosa distinta Y es que hay Trabajo articulado Y hay respeto Hay diferencias Pero hay respeto Normal Las diferencias Siempre las vamos a tener Pero hay respeto Y hacia la comunidad